Muy buenas noches, nuestro invitado de hoy es un joven talentoso que se ha robado el corazón de los colombianos. Sí, se trata del cantautor Andrés Cepeda con quien compartimos una grata conversación. Llevaba tantos años con el pelo largo que ya estaba un poquito cansado, y entonces quise como variar un poco la cosa y no tener que andar con tanto shampoo y acondicionador en la maleta. Facilita un poco la vida. En hechos y personajes, los 25 años de TV Cámaras y de boca en boca siguen siendo noticia. Esta vez, uno de nuestros especiales y proyectos en cine de estas bodas de plata causó sensación en el centro comercial Los Molinos. El sueño de Camilo empezó a sonar entre la gente con un llamativo y concurrido flashmob. Les contaremos qué sucedió. El informe de gestión de nuestro canal regional Teleantioquia, que demuestra su posicionamiento como uno de los más vistos en el país. Se acerca la decimonovena versión de Unishow Motriz, que se realizará el próximo fin de semana en Medellín. Les contaremos qué sorpresas encontrarán. Luisa Nichols, Pajarolimón y Especia celebraron su primer aniversario con la música de Daniela del Corral y Angélica. Les mostraremos detalles de la fiesta y, por supuesto, de los conceptos de moda de estas reconocidas marcas. Y para nuestro cierre, otro aniversario, el primero de la Academia Poldanz de TV Cámaras, una razón más para celebrar en este 2011. Al final no se pierda nuestra agenda de la semana. ¡Bienvenidos! En un solo lugar encuentra lanzamientos y ofertas con la mejor financiación, Unishow Motriz, hasta el 17 de abril en Unicentro Medellín. La siguiente sección con el patrocinio de Gobernación de Antioquia. Antioquia para todos. Manos a la obra. La magia y sencillez de Andrés Cepeda son ingredientes que lo han hecho traspasar fronteras. Hoy todos lo reconocen como un talento colombiano de pura exportación. Juntos hasta el final, poderme despertar con tu sonrisa. Andrés, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de estar aquí en tu programa. Muy feliz, deseándote 25 años y otros 25 años más de programa de felicidad y de mucho éxito. Yo creo, vamos a ver si logramos otros 25 años. Por supuesto, ya la parte dura pasó que a formas es 25 años. Sí, claro, los primeros 25 años. Andrés, veo un pocotón de gente aquí alrededor y de pronto estamos oyendo mucha bulla. ¿Qué se siente ser un personaje tan importante para la juventud y para todo el mundo? Mire, ¿se siente raro? Es un poquito raro, pero al mismo tiempo da mucha satisfacción ver que el trabajo que uno ha realizado pues tiene una repercusión y tiene un eco en las personas. Entonces, es una mezcla de un sentimiento un poco extraño, como de sorpresa, pues. Y al mismo tiempo de mucho orgullo y de mucha felicidad. ¿Nunca se cansa uno de que, o usted no se cansa nunca de que lleguen todas las lamas? O sea, ¿por qué han llegado a nos tomamos una foto, nos tomamos una foto? Pues eso es bonito porque te hace ver que para esas personas es importante ese trabajo que tú hiciste, esa canción, ese disco que publicaste. Le gusta, le gusta. Sí, el hecho que se toma el trabajo de hacer eso significa que apreciaron el trabajo de uno. Entonces, eso me gusta. Obviamente, hay momentos de pronto que hay una situación en que uno está, de pronto no está del mejor genio del mundo o de pronto tiene algún otro tema, pero normalmente, a mí me agrada mucho que la persona se acerque y le cuente a una. Más normalmente vienen, no solamente con la foto, sino vienen a contarte algo, vienen a contarte, mira, con la canción tal, conocí al que hoy es mi esposo o cosas así. Me enamoré. Y eso es muy bonito, eso es muy bonito. Usted empezó a ser músico y genio, genio musical desde muy, muy chiquitico. Leí por ahí que desde los cinco años. Sí, tuvimos oportunidad. Usted de pronto nació, abrió los ojitos y empezó a tocar piano. Mira, no, 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 tampoco, tampoco. Pero en la casa sí había, sí había mucho amor por la música. Yo tenía uno de mis hermanos, estaba estudiando piano clásico. Mi mamá tocaba la guitarra, cantaba y tocaba el tiple muy bonito. Mi padre toca el violonchelo y también canta. Los primos, la familia alrededor, tocaba música colombiana, tiple, guitarra, bandola. Entonces había mucha, mucha música en la casa. Y siendo yo el menor, pues fue muy natural que me inclinara por ahí, que empezara a tener interés. Y tan pronto mis padres vieron que tenía esa inclinación, pues me dieron la oportunidad de empezar a estudiar algo de piano y estuve durante toda la niñez involucrado con la música mucho tiempo. ¿Jamás hubo duda de hacer otra cosa, de estudiar, digamos, otra carrera? No, fíjate que curioso. Yo tuve la oportunidad de empezar a hacer música o de trabajar en la música muy joven. Yo empecé con una banda en Bogotá que se llamaba Poligamia, que conformamos con compañeros del colegio. Y a raíz de un concurso que nos ganamos empezamos a trabajar. En ese momento teníamos 16 o 17 años y estábamos precisamente en el momento en que uno empieza a pensar qué es lo que va a hacer en la vida. Pero como siempre había sido el norte y tuvimos una oportunidad tan temprana, realmente yo personalmente no lo pensé, lo tuve muy claro y conté con gran fortuna con el apoyo de mi familia, de mis padres que creyeron en lo que yo quería hacer, que era este camino de la música. Para algunos chicos es muy difícil tomar la decisión de ser músicos porque aunque es una carrera que puede ser muy exitosa, igualmente puede ser muy difícil. Es muy difícil. ¿Y es muy difícil? Es muy difícil principalmente porque hay que pelear muy duro por las oportunidades, hay que estar dispuesto a saber que este es un trabajo en donde la fortuna y los éxitos a veces te sonríen, a veces no, a veces tienes un álbum muy bueno, de pronto el siguiente no fue tan bueno, puedes tener aciertos y desaciertos y como estás poniendo de por medio tus emociones y toda tu pasión, pues puede llegar a ser muy duro y eso desilusiona mucho a la gente a veces. ¿Y a usted? A mí me ha tocado pelear con eso también, pero el truco es aguantar. Claro. Usted empezó cantando rock, pero hoy lo oímos y a mí me place muchísimo porque oigo canciones de mi juventud, interpretadas por un muchacho joven que entre otras le va a preguntar antes de que me responde, ¿qué hizo Los Crespitos? Ah, me corté el pelo en el mes de noviembre y hace 15 días otra vez. ¿Y eso significa que está madurando o que está cambiando de moda? Porque en Antioquia son muy famosos Los Crespitos, ¿ya? Ah, yo le cuento. Pues mira, llevaba tantos años con el pelo largo que ya estaba un poquito cansado y entonces quise como variar un poco la cosa y no tener que andar con tanto shampoo y acondicionador en la maleta facilita un poco la vida. Pero le estaba preguntando qué pasó del rock a música romántica, inclusive algunas canciones colombianas que nos acercan a ese género que de pronto no ha sido muy cercano, digamos, en los últimos tiempos. Y es muy admirable. A mí eso me gustó mucho. Cuando yo terminé de hacer mi trabajo con Poligamia, empecé a encontrarme precisamente con otros sonidos, empecé a descubrir que en mi casa siempre había sonado el bolero, siempre había estado alrededor la música brasilera, la música cubana. No me había dado cuenta que la había tenido tan cercana tanto tiempo. Entonces empecé a explorar esos sonidos, empecé a darme cuenta que estaban tan bien dentro de mí y me enamoré del bolero, de la música antillana más que todo, me gustó mucho. Y empecé a descubrir canciones que yo había escuchado, que yo sabía que eran de otra época, que las había escuchado en mi casa y que según mi parecer eran canciones que debían ser muy conocidas y que podían ser repropuestas y replanteadas. Hay una hermosísima, negrita linda, que es lo que se ve en el corazón. Esa es una canción venezolana de una otra que se llama Napoleón Baltodano y yo la conocí porque, como te digo, a mi papá le gustaba mucho el bolero y un trío mexicano que se llamaba Los Tres Diamantes hacía una versión muy buena de esta canción. Bueno, mucha gente grabó la canción entre los años 50 y 70, en brujo se llama. Ay, en brujo, claro. Pero, oiga, no le veo los ojitos. ¿Cómo hace para embrujar? Yo normalmente tengo... No, pero a mí me gustan las gafitas negras. Pero si se siente cómodo, no hay ningún problema. Pero es que embrujo es para embrujar y uno si no, no embruja. O sí. Claro que sí. Y el compositor, ¿cuándo surge? Después de descubrir que usted es músico, que toca el piano, que esa es su pasión y que le gusta. ¿Cómo surge ese compositor? ¿Y cuándo? precisamente cuando estoy en el piano yo llevo algunos años de piano y con los 10 o 11 años descubrí que sí que voy a tocar piano que me gustaba mucho lo que estudiaba y tal pero que se me ocurrían cosas que yo tenía cosas que decir y me enamoré por primera vez como los 12 o 13 años y empecé a descubrir con la música claro empecé a descubrir que con la música había un elemento de solución muy importante y que me hacía único y diferente a mis demás compañeros de generación entonces encontré ahí algo alguna expresión y una manera de ser dentro de mi dentro de mi grupo que me sentaba muy bien cuando uno es músico y cuando ese digamos que tiene ese compromiso de ser exitoso todo el tiempo tiene el compromiso de hacerlo muy bien cada vez después de tener digamos está este desarrollo profesional como se le ocurre la nueva idea cómo se reinventa porque inclusive aquí tengo dos cds distintos uno que es el último pero éste es digamos que un gustico que usted se dio un caprichito música un caprichito que se llama vivo en directo este caprichito es uno de esos rey como de esas reinvenciones para ser feliz si yo bueno yo soy muy feliz con la música que hago estoy muy orgulloso este día tres días ha traído las situaciones increíbles pero tuve en la vida la oportunidad de hacer algo que quería hacer hace mucho tiempo que era grabar un disco en un formato de cuarteto de jazz en vivo en tiempo real sin ediciones una sola toma con músicos tremendamente buenos de talla mundial como el señor como el señor Armando Gola como el señor Horacio el Negro Hernández como Dayan Díaz como como Alexander Alfonso que son figuras muy importantes del mundo del latin jazz entonces pude reunirnos pude convocarlos conseguí el apoyo para hacer el disco es un trabajo independiente y logré hacer uno de mis sueños realidad no es el disco más comercial no va a ser el disco más popular del mundo pero a mí me está haciendo muy feliz y me está alimentando para hacer para vestando elementos y medio un gran aprendizaje que me va a ayudar a hacer el resto de mi camino mejor pero es comercial o sea lo podemos conseguir en las tiendas lo encuentras en las tiendas es un CD y DVD vienen los dos son 10 canciones inéditas en un formato como te digo de cuarteto de jazz una cosa muy rica de hoy espero que les guste mucho estamos muy orgullosos de este trabajo oiga pero que consta que esta entrevista no es para promocionar este disco no porque entre otras yo creo que es el que más nos va a gustar digamos alguna población que es un poquito mayor que tú sí 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 es para nosotros es un es un disco para escuchar para escuchar con atención y para disfrutar mientras tanto yo le voy a pedir un regalito estamos de cumpleaños como hablamos al principio 25 años que eso es un curgo no no al aire y en televisión muchísimo en televisión casi tu edad yo diría no poquito más un regalito para nosotros claro como despedida bueno felices 25 años primero que todo muchas gracias otros 25 por lo menos salir al mundo es como caminar en medio de una guerra pero a tu lado todo es más seguro porque encuentro paz le pido al cielo que te proteja que siempre estemos igual que me ames igual yo quiero estar contigo el resto de mi vida que podamos estar juntos hasta el final poderme despertar con tu sonrisa es mi alegría día tras día ay qué regalo tan lindo muchísimas gracias te tendremos aquí en nuestro programa seguramente otros 20 y dentro de 25 años dentro de 30 antes antes mejor no no lógicamente muchas veces antes muchas gracias andrés a ustedes por invitarme gracias